Facebook te da la facilidad de que veas un perfil o incluso un catálogo de perfiles de mujeres, la agregues y, por ejemplo, vamos a hacer un experimento. Yo agarro 10 perfiles de muchachas que me gusten. Y a las 10, o ponle a las 100, ¿no? Para incrementar las posibilidades. Entonces, a las 100 les mando solicitud y les pongo, hola, ¿cómo estás? Ok, y de las 100 me van a responder 10. Le saludo. Ah, hola. Y ya con esas 10, y si les digo, oye, fíjate que mi nombre es Marco Iván, me dedico a esto, me parece interesante tu perfil. Y ya. Espero la respuesta y me va a responder dos. Y a lo mejor una, y con una sí voy a poder salir. Entonces, eso es muy fácil. O sea, en media hora. Y también, ajá. ¿Qué diferencia hay con eso? A estar en un bar, con la incomodidad social, pues estoy sudando y me acerco o no me acerco. Este, sí, acércate, me dicen los amigos. Bueno, está bien. ¿Y qué le digo? Entonces, todo tiene que ser rápido porque es hablado. Ajá. En el momento en que te contesta, ya le tienes que contestar tú de regreso en las redes sociales, ¿no? No. Es, ¿y qué le contesto? Y te texteas a tu amigo. Ah, pues contéstale esto. Entonces, la facilidad es una cosa. Y también piensa en esta parte de que facilitan mucho el acceso a la información, ¿no? O sea, tú conociste a una chava en tal lugar, en tu trabajo, donde sea, y entonces puedes tener acceso a su información agregándola a Facebook. Puedes saber dónde estudió, si tuvo ex novio, si sus fotos. Ajá. ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Qué no? O sea, también. ¿Sus películas favoritas? Oye, ¿qué crees que a mí también me gusta? La de Loco por Mary. ¿A poco? Ay, nunca había conocido a nadie cuya película favorita fuera esa. Ajá. Ajá. O sea, como tener acceso a esos gustos, ¿no? Pero también tienes del lado de, o sea, por ejemplo, WhatsApp, ¿no? O sea, como me enojo si no me contestas el WhatsApp, si me dejas en visto. Ajá. O sea, tiene estos dos lados, o también veo como tus publicaciones. Ah, ya, sí, sí, sí. Ajá. Veo tus publicaciones y no me estás contestando. O también, o sea, estoy viendo cómo piensas porque estás publicando esto a favor o en contra de tal ley, ¿no? O estoy viendo como tus posturas respecto a las cosas que publicas. O sea, hay muchos... Muchos recovecos. Ajá, en eso, ¿no? Ajá, en eso, ¿no?